Creo que sin duda hoy es un día importantísimo para México en donde se hizo justicia, que justicia no es venganza, en donde sabíamos que para poder accesar a un criterio de oportunidad debiste de haber cometido tú un delito. Pero Emilio Lozoya Austin era un criminal con peso que durante un año, dos meses, un año, casi tres meses que fue extraditado no ha podido comprobar una sola cosa de sus dichos. De esa denuncia que se filtra el 19 de agosto del 2020 hasta el día de hoy no ha podido comprobar uno de sus dichos. Y finalmente las fotos, no lo digo yo, lo dijo la propia fiscalía, sí fueron un detonante. Fue un detonante en donde dijeron, oye, sí se nos puede volver a pelar, porque hay que recordarlo que a Emilio Lozoya lo trajeron extraditado desde España. Entonces creo que es un día en donde ningún mexicano de los 126 millones más o menos que somos le puede regatear ni a la 4T, ni al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni en general a la justicia lo que hoy sucedió. Hoy todos estamos contentos en este sentido, en que termina una etapa de este juicio. La primera es la audiencia inicial, en donde le das el chance de que te pruebe que tiene para accesar a los criterios de oportunidad. Ahorita se termina la audiencia intermedia. Y con esto de aquí ya te vas, ahora sí, a hacerle el juicio a él. ¿Y qué es lo que iba a suceder? Que cuando tú tienes un criterio de oportunidad, esto es bien importante entenderlo, te quitan el delito a ti. Sin embargo, no te eximen de tu responsabilidad penal, jurídica o legal. Es decir, a la hora que la fiscalía hubiera abierto juicios en contra de terceros, ¿a quién iba a llevar? Pues al señor Lozoya. Y si el señor Lozoya, como testigo, no tenía las pruebas, ¿qué iba a decir el juez en turno? No, señor, fiscalía, regréselo, porque no tenemos pruebas. Entonces, sí, sin duda, hoy es un día para festejar como mexicanos por un tema que nos ha lastimado a todos los mexicanos, que es la corrupción. El pato sale caro, pero el pato sale caro porque el presidente dijo, si no es ilegal, si es inmoral, y la propia fiscalía es la que dice, ojo, con estas fotos se puede evidenciar o con estas fotos evidenciamos que sí puede haber un peligro de fuga. Sin temor a equivocarnos, el ícono de la corrupción del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, sin duda, era Emilio Lozoya Austin, y no lo estoy diciendo de palabra. Lo tenemos, confeso, tenemos que, en Odebrecht, con declaraciones juradas de todos los directivos ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, le dijeron, sí, sí le dimos 10.5 millones de dólares al señor. Y Santiago Nieto, en la UIF, tiene claramente cómo el dinero se fue a sus cuentas. ¿Y dónde sigue el dinero? En sus cuentas. Gracias por ver el video.